Bueno, nosotros en Rotary estamos en este momento en el cambio de autoridades. En rigor de verdad, eso ocurre en todos los Rotaries de todo el mundo. El año Rotario comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Es solamente un año y las autoridades se rotan precisamente con el cambio de año Rotario. En nuestro caso, la presidencia mía terminó el 30 de junio, hicimos el cambio de autoridades el jueves 4 de julio y yo he pasado a la presidencia a quien ya estaba elegida como tal, que es Belén, que la tenemos con nosotros. Y tiene de bueno que eso lo hace muy dinámico. A veces nos da la sensación de que un año es poco tiempo como para desarrollar las inquietudes que uno tiene. Pero también está la alternativa de que los presidentes pueden ser reelectos en otro momento. Así que, nada, un año es suficiente como para que cada uno vaya volcando sus inquietudes. Aunque debo decirte que también el papel del presidente es ser un poco el líder del grupo que está en el club. Pero no es una presidencia o no es una monarquía de decir acá vamos a hacer lo que quiere el presidente, sino que el presidente lidera ese grupo, pone su impronta en las actividades que se piensan y que se conversan entre todos. Así que es eso, simplemente liderar por un año el grupo que trabaja en Rotary. Bueno, yo este año también termino, ya terminé mi mandato. La que va a suceder es Nilda Forcat, que en este momento no pudo venir. Pero seguiremos trabajando como siempre en nuestros proyectos, que seguirán dando a medida que vayamos trabajando y teniendo las posibilidades. Y trabajando también con las chicas en todo lo que podemos ayudar. Nuestro proyecto en este momento es ayudar al jardín de Aposta del Ángel, que necesitan cerrar el arenero y por eso estamos trabajando. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, ya empezamos haciendo cenas para recaudar fondos y poder cumplir con lo que hemos proyectado. Una de las cenas fue en el mes de mayo, ahora tenemos el 26 de julio la próxima y con eso vamos tratando de cumplir con los proyectos. Este año, ya desde el año pasado, venimos trabajando con un proyecto que se llama Basura Challenge, que consiste en que nosotros desde acá buscamos un lugar que veamos que está sucio, en la calle y que nosotros, siendo jóvenes, podemos limpiarlo. Entonces, bueno, una empresa nos ayudó y nos donó todo lo que sería de seguridad y empezamos un sábado a limpiar una calle y bueno, ahora estamos buscando otros puntos que estamos viendo que están sucios y que podemos limpiar. Y también, otro proyecto muy importante, que son los que más remarco siempre, que es ir a las escuelas y dar charlas. Más que nada porque nosotros, siendo jóvenes, en el mismo grupo veíamos problemas que podíamos, o sea, solucionar lo que es el grupo y cómo unirnos. Y que muchas veces, siendo jóvenes, vemos eso de que por ahí hay uno separado y el por qué. Entonces, bueno, la idea fue empezar a trabajar con eso y llevarlo a diferentes escuelas y poder charlar sobre el tema.